Nos volvimos en un ambiente muy calmo, yo creo que por ahí ya siempre se la fue con mucha precipitación y no nos salió, entonces por ahí ellos anotaron, también hay que tener en cuenta que vamos a encontrar un rival también importante, aquí no hay que echarse morir por eso lo que estamos viviendo. ¿Alien cree que le faltó el día de hoy? Bueno, yo creo que aprovechar las oportunidades, por ahí al principio comenzamos bien, terminamos la ola, pero nos fuimos apagando, cometimos errores en la media cancha, no salimos con claridad y eso fue lo que nos costó. ¿Influyó un poco el arbitraje? Bueno, yo creo que como todo, a veces uno como ser humano comete errores, yo no dedico tanto al arbitraje, pero creo que hubo opciones de mano, que también ya puedo pitar a favor de nosotros, pero él es el que manda y solo él sabrá. Gracias, dale, dale.